La propia Ministra de Salud de la Nación reconoció el esfuerzo de todos los equipos sanitarios que han trabajado denodadamente durante todo el 2020. Y los profesionales médicos, los profesionales de la salud, realmente valoran lo que se ha hecho a nivel nacional de garantizar al menos la vacunación en ese sector de la población. Pero claro, ante la aparición de nuevas cepas que podrían ser más contagiosas, más virales y más mortales, los profesionales médicos están con miedo. Ellos siguen trabajando, por más que estén vacunados, pueden contagiarse, pueden contagiar a su familia. Y ante el agotamiento que han sufrido durante todo el 2020, esto se está dando una situación muy particular. Están pidiendo vacaciones sin licencia de suelo. A ver, básicamente esa me parece que sería la única diferencia. Si es que comparamos el periodo de la pandemia del 2020 con la pandemia del 2021. La vacuna que está entre nosotros y que prácticamente la totalidad del personal de salud ya está vacunado con la primera y con la segunda dosis. Ahora, ¿cuánto va a diferir el trabajo de ellos, el estrés, la dedicación, la cantidad de horas que tengan que cumplir en los diferentes efectores? ¿Cuánto va a diferir este año con el anterior? Prácticamente nada. ¿Los casos están en aumento también aquí en Santa Fe? Claro, y los profesionales están agotados. Desde el Ciprus, desde el gremio que los nuclea, reconocen que los profesionales entre una ola y la otra siguen braseando, siguen trabajando y necesitan tiempo para reponerse. La segunda ola de coronavirus ya está entre nosotros y muchos profesionales de la salud se sienten agotados para poder dar otra vez batalla a la pandemia. Se piden licencias y algunos hasta renuncian a sus trabajos. Cansancio y precarización laboral, un combo por el que toman estas decisiones. Nosotros estamos percibiendo mucho ese pedido. Inclusive hay profesionales que no ven un camino lamentablemente en el sistema público, por lo cual están buscando otro tipo de opciones, desde gente que renuncia hasta gente que se toma licencia sin goce de sueldo, gente que busca de alguna forma evitar el trabajo en este ámbito por las condiciones que se dan y por una cuestión de desgaste más que nada. Desde Ciprus insisten que la precarización laboral con sueldos bajos y falta de estabilidad en sus puestos también es un factor fundamental de esta situación cuando no llegan respuestas a reclamos que llevan años. Nosotros hemos intentado siempre expresar la voluntad del colectivo, de profesionales de la salud. En ese caso siempre hemos estado reclamando lo que para nosotros es muy preocupante que son niveles de precariedad en el trabajo. En este momento hemos insistido mucho en la paritaria última con respecto al tema de pase a planta, titularización, cambios de escalafón, pago de adicionales, distintas cuestiones que son adeudadas. Hace mucho tiempo, estamos hablando de algunos profesionales que trabajan hace 7, 8 años en condiciones de precariedad, reemplazos que no se aprueban y conllevan que, por ejemplo, profesionales puedan estar quizás hasta un año sin cobrar por trámites diversos. Entonces, bueno, son situaciones que no tienen que pasar, no podemos aducir que tienen que ver con una gestión en particular porque son cuestiones, estamos hablando a lo mejor profesionales de 7, 8 años, 9 que están en estas condiciones. Pero lamentablemente estamos viendo que la solución viene muy retrasada con respecto a esto. Eso es lo que nos preocupa y por lo cual siempre estamos alertando que se pone en riesgo el recurso humano, se pone en riesgo la capacitación personal muy capacitada, que no es fácil de formar. Y bueno, eso es nuestra función alertar.